Bueno, y aquí tengo mis manitas Viganatar Shampoo. Se trata de un shampoo con muy buena formulación y una combinación de activos para tratar los síntomas de la psoriasis del cuero cabellido, pero desde diferentes ángulos, vamos a decir. Por una parte contiene Ictiol Pale, que es un alquitrán que nos va a ayudar sobre todo a desinflamar lo que es el cuero cabellido y que también tiene propiedades antifúngicas. Por otra parte contiene ácido glicólico, que lo que nos va a hacer es un gradiente exfoliante, que puede eliminar las escamas y va también a favorecer la penetración más adecuada del resto de los activos. Y la fórmula de este Viganatar Shampoo la completa el extracto de sauce blanco, ¿vale? Que tiene también propiedades antiinflamatorias y otro ingrediente que han añadido es el aceite de Incha Inchi, que se ha visto, menudo nombrecito, ¿eh? Que se ha visto que tiene capacidad antiinflamatoria y disminuye también la formación de escamas. Pero de lo que más me gusta, aparte de la composición de este shampoo, es que junto con su excelente fórmula, hecha con mucha cabeza, como os he dicho, el olor de este shampoo es hasta bueno, vamos a decir, y además no te deja el pelo como un esparto, lo cual va a ayudar mucho a la adherencia al tratamiento, ya que, sobre todo, si huele mal o te deja el cabello muy mal, mucha gente abandona el tratamiento, abandona el uso de estos shampoos, y bueno, la cosa va a peor. Así que bueno, buena fórmula y buena colmeticidad. Gracias.